Este cine cartoon es sobre Ted. Intenta conquistar a la chica de sus sueños. Muy improbable. Y este es el Horax. Es naranja y enojón. Con su ayuda, Z aprenderá sobre el mundo en que vivimos. Y que las mamás no necesitan estar en todas partes todo el tiempo. Ay, eso duele, mamá, por favor. El Horax en busca de la trúfula perdida. Viernes por Cartoon Network.